Amigos de los aficionados.com.mx hablamos de los ingresos que genera la NBA y su modelo de negocio. Los ingresos relacionados con el baloncesto incluyen derechos de transmisión, publicidad, merchandising, concesiones, franquicias, entre otros acuerdos sumamente lucrativos. El básquetbol no tiene límites para expandirse y esto repercute en los equipos. Podríamos hablar del tope salarial, si las experiencias al acudir a un evento ya sea dentro de los Estados Unidos o fuera de él. Las ligas europeas en ingresos están lejos de equipararse con la liga de los Estados Unidos. Así, las concesiones, la compra de entradas, los derechos de comercialización, la ropa, los contratos que tienen muchos de los jugadores más importantes con marcas de ropa, se vuelve una situación donde vías de ingresos son muy grandes, incluso el patrocinio, las estructuras de coste se vuelven más livianas, por lo cual el negocio se vuelve lleno de ídolos, pues hay dinero para que cada vez los mejores talentos de todo el mundo jueguen en la liga. ¿Qué pasa con los patrocinios de bebidas, bancos? En general, la liga se vuelve en un negocio muy lucrativo, por eso no solo Lakers, Boston, Chicago, Nueva York, muchas ciudades han decidido querer tener una franquicia de este tipo. Que si Michael Jordan, retirado, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Sean Williamson, han participado, la marca Spalding, Wilson, Nike, Adidas, forman parte, Pepsi, Pizza Hut, PayPal, JP Morgan, todas empresas que están interesadas en el patrocinio deportivo, pues este tiene una gran aceptación en el público estadounidense. Pero no solo el público estadounidense, con el NBA League Pass, permite ver partidos no televisados en cualquier parte del mundo, generando mayores ingresos, sin mencionar la venta de entradas para los equipos, siguen siendo una forma importante de ganar dinero. ¿Cuántas veces hemos visto que los jerseys son una situación simbólica? Pero, ¿a qué grado han logrado posicionarse en la mente de las personas? Que tú puedes ir a alguna parte en China, en África, unas partes de Europa, o en cualquier ciudad grande de Latinoamérica, y al único equipo que conocen, es a un equipo de la NBA. No al de la liga local, que probablemente le queda a uno, dos o hasta tres kilómetros de distancia. Estamos hablando de un fenómeno mundial. La NBA y su modelo de negocio llevaron al mejor baloncesto del mundo a todos los continentes posibles, sin embargo, con un número creciente de jugadores internacionales y países que aparecen en la lista de la NBA, nombrar a los jugadores que juegan en las finales es difícil. El MVP de las finales de la NBA, Giannis Antetokounmpo, ante su última temporada, podríamos estar hablando del gran rendimiento de Nikola Jokic. A medida que avanza, LeBron James empieza a compartir ese trono en la popularidad. Que si Dunwich, que si Curry, que si Juan Toscano Anderson, el quinto mexicano en jugar basquetbol, que si se va a abrir una franquicia mexicana en capitales de la Ciudad de México, en la Primero, Segunda División o la G League, la Liga de Desarrollo, que si Disney y Orlando en la burbuja para jugar. Muchos de estos datos los encuentras en losaficionados.com.mx, en el sitio web, podcast, TikTok, Instagram. Te enviamos un saludo.